Pronto al Señor veré en mi viaje Podré ver a quien su vida dio por mí Darle gracias por su amor que me ha dado Diez mil años y más yo le alabaré Diez mil años será el comienzo Diez mil años será el comienzo A sola lucha la victoria es nuestra Solo han comenzado diez mil años más La historia contaré de su amor Que los ángeles jamás podrán contar Darle gracias por su amor que me ha dado Diez mil años y más yo le alabaré Diez mil años será el comienzo Diez mil años será el comienzo Pasó la lucha la victoria es nuestra Solo han comenzado diez mil años más Diez mil años será el comienzo Diez mil años será el comienzo Pasó la lucha la victoria es nuestra Solo han comenzado diez mil años Solo han comenzado diez mil años más La lucha la victoria es nuestra La lucha la victoria es nuestra